¿Qué es la irrupción de las nuevas tecnologías que favorecen? Por detener el paso del tiempo y esto como sabemos es algo relativamente imposible pero también sabemos que desde el punto de vista biológico la célula humana está diseñada para vivir aproximadamente 150 años. De hecho lo que sigue matando al hombre son las enfermedades y es por eso que estos últimos años y con los avances de la genética, de la biología molecular, los conocimientos más profundos de la biología, se han abierto caminos insospechados en el área de la odontología para lo que es la rehabilitación, el poder formar nuevos huesos, manejar los tejidos, hacer desaparecer las arrugas, los rastros que deja la edad. Lo que se ha dado en llamar el anti-aging que a mí, soy purista, me gusta más bien expresarlo como los tratamientos anti-edad. Y más que anti-edad, contextualicémoslo, es para paliar o manejar la expresión que tiene en el rostro el paso de los años. Es indudable que se plantea entonces la pregunta hoy en día, ¿quién se hace cargo de esto? ¿Son los cirujanos plásticos? ¿Son la gente que se dedica a la estética? ¿Son los odontólogos que tienen a su cargo toda la esfera orofacial? Eso está quizás poco claro, pero hoy en día el mundo, la medicina, funciona en lo que se llama la odontología, se llama la OVE, que es la odontología basada en la evidencia. Mire, aquí lo que importa es quién lo hace bien y quién tiene las competencias y el conocimiento para hacer las cosas. Y en eso, y en ese sentido, a cualquier universidad, que una de las cosas que tiene que hacer como institución es buscar la verdad y ir siempre tras los nuevos acontecimientos, los nuevos descubrimientos, me parece muy apropiado que abordemos como facultad de odontología y acojamos en nuestro seno a personas que están preocupados y están estudiando y están aportando conocimiento en esta área que sin duda es fascinante y que sin duda atrae gran interés por parte de la comunidad. Lo importante es que establezcamos la verdad, la verdad científica. Para el joven estudiante de odontología, sin duda que le es muy atractivo todo este mundo que se está presentando y que se viene adelante y que no sabemos mucho cómo abordarlo desde la academia, que estamos acostumbrados a las cosas más rigurosas, más serias, más probadas, quizás más dramáticas. Y yo creo que así como hay que también abrirle espacio y ver qué es lo que ofrecen las medicinas alternativas, qué es lo que ofrece la herbología, qué es lo que ofrece la homeopatía, yo creo que el hombre del siglo XXI y el científico del siglo XXI y las universidades del siglo XXI tienen que estar abiertos a todas las manifestaciones del hombre y someter todo y pasar todo por el sedazo del método científico y la odontología basada en la evidencia. Es indudable que para un joven odontólogo el mundo de la cosmetología es fascinante. Se le abren al odontólogo joven nuevos desafíos y nuevas áreas muy atractivas como es la estética. Y la estética tiene que ver con los tratamientos de ortodoncia, de arreglar los dientes, tiene que ver con la cirugía ortognática de la gente que es papiche, operarse, arreglar los perfiles, con hacer desaparecer las arrugas, con tener sonrisas blancas, estéticas, porque el hombre de hoy, la mujer de hoy es muy exigente desde el punto de vista de su apariencia. Es importante decirle que siempre cuando se abordan temas en ciencia y en el mundo de la odontología y la medicina es bueno sacar la cabeza fuera de la frontera. Si bien en Chile tenemos estupendos y hay buenas asociaciones y muy buenos clínicos que están trabajando en el área del rejuvenecimiento facial y de la antiedad, en esta oportunidad vamos a tener la suerte de contar con especialistas que vienen de Europa, más encima con la facilidad en habla castellana porque vienen de España. Y va a ser yo creo que muy interesante escuchar cuál es la experiencia que tienen los europeos. En Europa, en Japón, en Estados Unidos, básicamente se iniciaron todas estas técnicas, así que aquí hay una muy buena razón de más para escuchar qué es lo que los clínicos del viejo continente tienen que contarnos. Con mucho cariño y mucho afecto los invitamos a todos los jóvenes estudiantes de odontología, a los jóvenes odontólogos, a toda esa enorme cantidad de colegas que yo sé que están muy interesados que este tema de los tratamientos regenerativos, de los tratamientos estéticos orofaciales les interesa muchísimo. Yo creo que de aquí a un tiempo más es posible que esto sea incluso un posgrado. Vengan a visitarnos, vengan, aprovechen esta magnífica iniciativa de Huelvo Dental y de pasadita conocen nuestra universidad, sienten nuestro cariño y vengan a aprender algo nuevo. ¡Gracias!